Hace rato que yo vengo esperando Para ver si te animas y me dices algo Hace rato que te vengo pillando Dándole like a las fotos en las que yo salgo Si tú no me vas a decir nada No me voy a quedar con las ganas Yo sí tengo lo que a ti te falta y lo que a ti te falta Son tus labios encima de los míos Las ganas por el techo, la ropa por el piso Tantas cosas que yo contigo haría Yo no te cambio nada, solo te cambiaría De tu cama pa' mi cama 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 Por ti mi vida yo me mojaría A que rosa o en almohada y cobija No he dicho nada porque me intimidas Tú eres mucha, mucha comida Pero esa boca tuya a mí me tiene mal, mal Echando baba como un animal, mal Soy perro que no ladra pero que muerde mal Si tú no me vas a decir nada No me voy a quedar con las ganas Yo sí tengo lo que a ti te falta Y lo que a ti te falta Son tus labios encima de los míos Las ganas por el techo La ropa por el piso Tantas cosas que yo contigo haría Yo no te cambio nada Solo te cambiaría De tu cama pa' mi cama De tu cama pa' mi cama De tu cama pa' mi cama De tu cama pa' mi cama